Cuando un jugador, teníamos todos superestrellas, pero cuando un jugador no está rindiendo, en el caso de Bevers, no se puede pensar en sustituciones con tantos monstruos que tenemos sentados en la banca y otros jugadores, no solamente otros que no batieron en el momento oportuno. Yo respeto tu opinión, me respeto muchísimo y vuelvo y te repito, yo siendo el dirigente del equipo de la República Dominicana, yo teníamos los jugadores que nosotros creíamos que eran los jugadores que podían tomar los turnos buenos, Rafael Devers es uno de los mejores jugadores de las grandes ligas, sin duda alguna, pasó por una serie no muy buena, yo sé que es una serie corta, vuelvo y repito, toda la culpa mía, como ustedes dicen, no traer un partido de la emergente por Devers, si lo tuviera que hacer otra vez lo volvería a hacer igual, ¿me entiendes? Yo confío en los muchachos, yo sé que perdimos la serie, nadie está más decepcionado que yo ahora mismo.